Cómo decir que me partes en mí, la esquinita de mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo es perfecto Y algo más que eso, no se olvide el sexo y me desciende el peso De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río De este cuerpecito mío, que se ha convertido en río Me cuesta abrir los ojos y luego poco a poco no sé a quién te encuentres cerca Me guardo tus recuerdos como el mejor secreto que dulce fue tenerte dentro Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma El tiempo todo calma, la tempestad y la calma Siempre me quedará la voz suave del mar Volverá a respirar la lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crezca en mí Y volverá a reír Y cada día a un instante volverá a pensar Y en la voz suave del mar Volverá a respirar la lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crezca en mí Y volverá a reír Y cada día a un instante volverá a pensar En la voz suave que caerá A ver que ni te encuentro en mi hueso Que han caído los esquemas de mi vida Ahora que tú no eres perfecto Y algo más que eso Me sorbita el cerebro y me defiende el pecho Este cuerpo y mojará Que se ha convertido en río Siempre me quedará la cruzada de verdad Volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crezca en mí Y volverá a reír Y cada día a un instante volverá a pensar En la voz suave del mar Y volverá a respirar La lluvia que caerá Sobre este cuerpo y mojará La flor que crezca en mí Y volverá a reír Y cada día a un instante volverá a pensar ¿Vale? Y volverá a respirar De la flor que crezca en mí Y volverá a respirar Noió pero a那麼laj aplica Y volverá a respirar Y volverá a respirar Luego MXC